Esta es una de las lecciones más importantes. Yo he perdido en mi vida muchísimas partidas porque... Y ya tenemos aquí partida a Duylance. Vamos aquí con una 4 caballos. Le vamos a hacer esta. Le vamos a hacer esta, mira tú. Esto no se lo esperaba, no se lo esperaba. Mi amigo Adwillance. Este H4 ahí de... Y aquí. Y ahora abrimos aquí esta posición y ahora tienes esta casilla débil. El típico alfil G7 te hago caballo F5. Esta estructura ahora queda con el peón en H5. Creo que H6 no ha sido buena. Creo que no ha sido buena. Voy a venir aquí. Y me quiero enrocar, si os digo la verdad. Me quiero enrocar aunque se coma este. Aunque... O sea, es que me da igual todo. Ahora mismo me da igual todo. En esta vida... Ahora mismo, en esta vida, me da igual tutto. Me quiero hacer alfil G4 y comerse este. Pero... Esa es la razón... Esa es la razón... Me gusta esta posición, ¿eh? En serio. F4, ¿no? F4 es como muy directa. Me gusta... Me gusta. Alfil G4 le hago dama E1 o dama D3. No lo tengo claro. Si dama E1 o dama D... Uy, me gusta dama D3 y luego meter un E5. Un alfil por F7 y un dama G6. Claro, lo que pasa es que para entonces igual ya ha desaparecido el de H5. Y ya ha desaparecido el de H5. Nada de esto... Nada de esto tiene sentido. Bueno, oye... ¿Hemos creado la debilidad? Va a venir aquí. ¿Hemos creado la debilidad? ¿Hemos creado la debilidad? Aquí por qué... Esto pinta increíble, ¿no? Te amenazo caballo G7. Y no sé si te amenazo alfil por D6, la verdad. Porque en vista de cómo... De cómo está esto... Si lo hago hack, no tiene C6 porque hay caballo por D6 hack, y luego me como este, y si me haces esa, me lazo alfil por H6, por lo pronto, y ahora si me haces alfil por F5, ya pienso si te capturo con dama, creo que sí, que te capturo con dama, este no sé, ¿no? Simpática esta posición, ¿no? Es simpática. Caballo ahí, mira tú, la variante mira tú. Yo tengo que doblarme de alguna manera. Mira, hace el H5 también, ¿no? Poco tiempo. Poco tiempo. Voy a hacer esta sin calcular mucho para comer con torre, pero no sé. ¿Qué me puede pasar aquí? No sé qué me puede pasar. Si juega así. Voy con torre. Con dama había un dama G5, ¿no? Que me molestaba un poquito, y aquí por lo menos puedo doblar y hacer un alfil H5. Y ponerlo ahí todo. No sé qué me… No sé qué me gusta. No sé cuál es el caballo. No sé qué me gusta, pero ¿no? Gracias. ¿Qué hago? Yo voy a ganar. Por favor. ¿Cómo llego yo hasta allí? Qué mal. Tendría que haber aceptado las tablas, ¿no? Tendría que haber aceptado las tablas. ¿Dónde va el Ruizón con esos peones? Tendría que haber aceptado las tablas. Su caballo es tremendo, ¿no? No hay nada parecido en el mundo a un caballo como ese. ¿Qué mal perder esta partida? Por suicida, ¿no? Tenía que haber hecho las tablitas y ya está, ¿no? Es sobrevalorado. No se puede jugar a ganar siempre. O sea, la lección de esta partida. No se puede jugar a ganar siempre. Esta es una de las lecciones más importantes. Yo he perdido en mi vida muchísimas partidas por querer ganar cuando tengo que conformarme con un empate. En serio. Y eso le pasa a mucha gente. Querer ganar. O sea, esta lección es importante. No podemos jugar siempre a ganar. Cuando estamos peor, aunque sea con un rival inferior, que no era el caso, que este rival no tenía más elo que yo. Pero muchas veces me ha pasado que estoy con un rival en teoría inferior porque tiene menos elo o lo que sea. ¿Qué? Venga, estoy peor pero quiero seguir. O sea, ha sido un disparate. He perdido por hacer una tontería muy grande. Porque aquí tengo que repetir. Me ha dado la ocasión y me he venido aquí y no. No porque si mi dama pudiera molestar en el flanco de dama. Con lo cual estoy pensando que igual hay un dama de 4, ¿no? Que hacerlo. Igual venir por aquí, ¿no? A molestar, pero es que no. Y luego mi rey va a estar mal. Y su caballo, ¿eh? Una bestia. O sea, muy mal por mí. Bien. 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 Gracias.